Hola que tal, bienvenidos a este tutorial sobre la herramienta Google Sites, con ella podremos desarrollar sitios web utilizando nuestra cuenta gratuita de Gmail, aquí conoceremos las principales herramientas para darle forma y contenido a nuestro sitio web, principalmente tendremos que ingresar a la dirección sites.google.com que nos traerá a esta ventana, donde necesitaremos loggearnos con nuestra cuenta gratuita de Google, ingresando usuario y contraseña, esto nos ingresa al dashboard de Google Sites, donde si tuviéramos ya un contenido creado previamente podríamos visualizarlo en esta parte. Como no es el caso, tendremos que ir a la esquina inferior derecha y dar clic en este botón para crear nuestro primer sitio web. Muy bien, esta es la interfaz de nuestra herramienta Google Sites, la cual vamos a describir brevemente. La parte de arriba es la barra de navegación, con este pequeño botón regresamos al dashboard de nuestro Google Sites. Aquí podemos ingresar un título para nuestro sitio, botones de deshacer y rehacer las últimas acciones, el botón de vista previa para previsualizar nuestro contenido desde un navegador. El enlace en este caso está desactivado porque primero tenemos que publicarlo para posteriormente compartir el enlace de nuestro sitio web y el botón de compartir con otros, en este caso podemos compartir con terceras personas que cuenten con usuario de Gmail para poder visualizar nuestro sitio o bien que puedan colaborar en la construcción de nuestro sitio web. Por último se encuentra el botón publicar que servirá para que una vez terminado nuestro sitio web podamos publicarlo en la web y sea visible para cualquier usuario de internet. De lado derecho se encuentra nuestra barra de herramientas con tres pestañas, la primera de ellas es insertar, la cual nos permitirá añadir contenido de cualquier clase, principalmente texto, imágenes, elementos externos o bien cualquier documento o archivo desde nuestra cuenta de Google Drive. Abajo de él podemos encontrar la opción de diseños, esta nos incluirá o nos insertará en nuestro contenido de la página actual, de la página activa pequeñas plantillas prediseñadas para la fácil inserción de contenido, ya sea dos imágenes y un texto abajo de cada imagen tenemos tres imágenes o una imagen simple. Cada que se ingresa una sección de contenido pueden ver que están fácilmente identificables como se van subdividiendo. Cada una trabaja de forma independiente a la que le podemos dar un fondo, podemos duplicar la sección o podemos eliminar la sección añadiendo estas opciones del lado izquierdo. Abajo de ellos se encuentran de forma única los elementos que podemos ingresar, ya sea un botón, esto puede ser para navegación o para alguna acción, un divisor de contenido es una línea que simplemente dividirá una sección de otra, ingresar un elemento desde YouTube, ingresar nuestra página de calendario de Google, ingresar un mapa desde Google Maps o desde nuestros propios mapas y como les comentaba documentos, presentaciones, hojas de cálculo, formularios o gráficos, todo traído desde Google Drive. La segunda pestaña es la herramienta Páginas. Aquí podremos visualizar todo el mapa de nuestro sitio web y cómo se van interconectando las páginas principales, las subpáginas o los elementos añadidos a cada página. En este caso solamente contamos con esta página, que es nuestra página principal. Si quisiéramos añadir una página de la misma jerarquía, podemos ingresarlo con el botón de abajo, 2. Ahí hemos creado una página que se encuentra al mismo nivel que nuestra página principal, pero en una nueva versión. El botón de navegación, si ustedes se dan cuenta, cada que yo agrego una página, se agrega en esta barra de navegación del sitio web, el elemento principal, que es la página 1, y el elemento 2 que acabamos de crear. Si quisiéramos ingresar en cada una de ellas, tenemos estos tres botoncitos que nos explican pocas opciones más. La primera es duplicar página. La segunda es propiedades, en la que básicamente podemos cambiar el nombre para identificar esta página y añadir una subpágina. En el caso de subpáginas, nos sucede lo mismo que con estas páginas de la misma jerarquía. Al añadir una subpágina, tenemos acceso a un pequeño hijo dependiente de la página principal. Y de esta forma podemos estructurar nuestro contenido con el número de páginas o subpáginas que nosotros deseemos. La última opción es la parte de temas. Aunque se presentan varias opciones, son bastante sencillas, brindan un elemento identificativo y un color, el cual podemos modificar desde los predeterminados o bien seleccionar un color o el color deseado desde nuestro selector de color. Esto afectará a todas las páginas dentro de nuestro sitio, como podemos ver aquí. Muy bien. Ahora pasamos a la inserción de contenido directo hacia nuestra página. Yo quiero crear un sitio donde hablaremos de hackers. Le cambio la página. Aquí ya se cambió. Le ponemos un título a la página que va a ser hackers famosos. Y por ejemplo, la página 2 también la voy a cambiar. En lugar de llamarse 2, se va a llamar John Trapper, que es nuestro primer hacker. Cambiamos también aquí en propiedades. Damos en listo y ya hemos realizado al menos este cambio principal. En nuestra página principal también podemos cambiarle el título. Y listo. Ya podemos comenzar a insertar información. La forma de navegar entre las páginas es solamente dando clic al icono para que nos lleve a esa página y poder modificar el contenido. Esto por ejemplo lo vamos a eliminar. Nos quedamos solamente con dos páginas, hackers famosos y John Trapper. Aquí en la página de John Trapper voy a ingresar información sobre él. Ya sea que me vaya el menú insertar, cuadro de texto y le inserte el texto. En este caso podemos ingresarlo desde Word por ejemplo. O bien ingresarlo directamente dentro del cuadro de texto. Para darle formato contamos con la opción de un fondo. El fondo va a ser basado en el tema que hayamos elegido aquí. O bien podemos cargar una imagen, subirla desde nuestra computadora o seleccionarla desde la galería de Google. Vamos a elegir esta. Esta desenfocada. Seleccionar. Y listo. Ya tenemos nuestro fondo. Google tiene una herramienta que está aquí activa, si lo pueden ver. Que es cuando ingresamos a una página de fondo, hace un ajuste para que pueda ser leída fácilmente. En este caso es un poquito fácil, solamente pone el texto en blanco. Pero muchas veces cuando tenemos un texto muy largo con una imagen de fondo oscura, va haciendo los ajustes necesarios para facilitar la lectura. Muy bien. Ahora queremos ingresar una imagen. La imagen puede ser traída desde Drive, puede ser traída desde nuestro computadora. Solamente damos clic aquí en imágenes, subir o seleccionar. Si ponemos subir, nos va a llevar a nuestro selector de archivos. Y si le ponemos seleccionar, nos vuelve a abrir esta ventana, donde podemos buscar desde una url, buscar la foto en internet, desde nuestro Drive o desde nuestros álbumes de fotos de Google. Nosotros vamos a ingresarla desde un archivo. Arrastramos la dirección. Y listo. Ya nos jaló la página. Si queremos mover los elementos, podemos ponernos sobre ellos y arrastrarlos hacia donde queramos. Sin embargo, el tamaño podemos ajustarlo después. Si ustedes se dan cuenta, la página de Sites ajusta el contenido conforme a lo que se incluya. Si incluyéramos otra imagen del lado derecho del texto, el texto sería súper chiquito o sería bastante delgado. Así. Y acá podríamos colocar otra imagen. Muy bien. Y bueno, con esto ya tenemos nuestra página creada. Podemos añadir un video de YouTube en el que busquemos información sobre John Draper. Por ejemplo, este. Lo seleccionamos, lo traemos y listo. Ya lo tenemos incrustado dentro de nuestro sitio web. Podemos también cambiar el fondo a esta parte, a esta sección. Elijimos el mismo para que se vea un poquito similar. Y listo. Ya tenemos nuestra primera página con información. Podemos previsualizarla dando clic en el ojo. Y nos muestra la forma en la que cualquier usuario la podría ver. Cómo navega y cómo llega de una página a otra. Incluso podemos simular que la estamos viendo desde una tablet o bien desde un teléfono móvil. Lo cual es bastante útil para cuestiones de diseño. Cerramos la vista previa y listo. Lo único que nos faltaría sería publicar el sitio. ¿Para qué? Para que pueda estar disponible para cualquier persona dentro de la web. Y nos pregunta si tenemos una dirección web. En este caso, hackers por Miguel, que es mi nombre. Me dice que está disponible. Entonces la podemos publicar. Si deseáramos publicarla con una URL personalizada o que previamente ya compramos, sería desde aquí esta opción de gestionar. Y listo. Damos en publicar. Se encuentra procesando la publicación. Y ya me confirma que ya está publicado y que se puede ver. Damos clic en ver. Y nos lleva a nuestro sitio. Aquí está. Una herramienta bastante fácil de utilizar. Bastante útil. Solamente es cuestión de cada uno. Crear el contenido. Estructurarlo. Mediante páginas y subpáginas. Inserción de contenido. Inserción de objetos. O cuestiones por el estilo. Con este botón regresamos a nuestro dashboard. Y aquí podemos ver nuestro sitio. Si queremos modificarlo. Ingresamos a él. Hacemos las modificaciones pertinentes. Y siempre que modifiquemos el contenido, tendríamos que dar en publicar. ¿Para qué? Para que el contenido de nuestro sitio web libre. Que se encuentra ya en internet. Se actualice a las modificaciones que le hemos estado realizando. Espero esto haya sido de mucha utilidad para tus tareas en línea. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!